Vamos a construir un troncal sanitario en la zona más alta de la ciudad que tiene por objeto colectar las aguas residuales, es decir, las aguas consumidas dentro de los domicilios, que son descargadas tanto por cocinas y por baños, en un sector donde no tenía cloacas a este momento. Y el no tener cloacas lo que genera es un alto nivel de degradación ambiental y por otro lado la construcción de un posible foco que podría llegar a afectar potencialmente la salud de la población, de los barrios, de las personas que residen en este sector y las personas que habitan aguas abajo de este barrio. Es una obra que nosotros cotizamos en 8 millones y algo de pesos, se va a desarrollar durante 6 meses y para nosotros es muy importante porque es incluir a este sector alto de la ciudad dentro del radio de servicio que tiene la DIPOS, tanto en el tratamiento de los efluentes cloacales, que es una prioridad que tiene la gestión de la gobernadora Bertone, por eso estamos viendo mejoras muy importantes, particularmente en la Bahía Encerrada y en otros puntos de la ciudad, y la semana próxima estamos repitiendo un acto como este para una obra que va a garantizar la construcción de un troncal sanitario desde el río Pipo y hasta el monte Susana para integrar las nuevas organizaciones que se están dando en el sector oeste. Hago esta aclaración porque no es una obra aislada, sino que responde a un plan integral de remediación que tiene la ciudad, que incluye obras desde el monte Susana, el centro, las zonas altas y hasta el río Libia, de tal manera de poder incluir al 100% de los vecinos de Ushuaia en un plan que en el corto plazo garantice el abastecimiento de agua potable y el correcto tratamiento de sus aguas residuales. ¿Cuántas empresas se presentaron a esta licitación y cómo continúa ahora el proceso licitatorio? Se presentaron dos empresas, está dentro del número habitual de empresas que se presentan a los procesos licitatorios que tenemos en la DIPOS. Ahora el comité de preadjudicación tiene que analizar esta tarea que no va a ser fácil porque prácticamente cotizaron un número muy similar, así que tendrán que resolver técnicamente qué recomienda el grupo técnico de la DIPOS. Luego se preadjudicará la obra, luego se adjudica y estimo que por la época del año apenas termine el invierno podremos iniciar estos trabajos que probablemente inicie en septiembre y terminen en marzo del año próximo y salga una cuestión de inclemencia climática si no iniciará en octubre, pero esta obra estaría en condiciones de empezar apenas termine la fase invernal del año 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!